Música 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 Se escuchó, se escuchó, se escuchó Y esta noche del cielo Paramos viendo, se le partió La gama que Chauan le dio Le trajo pa' que le arregnara Por pesar de que le clama Clama, 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 clama Yo soy su capitero Ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche voy a ser mucho Ser mucho, ser mucho Ya esta noche voy a beber Y se le dice mi sueño Porque voy a amanecer Maraca, equipo, se le partió La gama que Chauan le dio Le trajo pa' que le arregnara Por pesar de que la clama Chama, 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 chama Thank you very much for my attention Chama, 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 chama ¡Gracias!